Música Bueno chicos vamos a tener que retomar No se porque que alguien me explique Porque llega un momento que se corta solo No se porque Así que cuando estén todos Seguimos de vuelta con la canción ¿Quieren? Si Una vianda Después paso la dirección Una vianda Un alma caritativa Ella del parque B, S, L, I, C ¿Estamos? ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? Bueno Creo que estamos casi todos ¿No? Seguimos con la canción ¿Vamos? Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Ahora? 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 Gracias por ver el video. 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 Ay Dios. Gracias Mari. Gracias Mari. Saludos a toda la familia Duarte. Paganini. Saludos a todos los chicos. Aguada, Roa, mi amiguito Gustavo. Qué nostalgia, ¿no? Siempre me agarran un poquito cansado de la garganta porque en la tarde estoy grabando cosas, estoy haciendo muchas cosas y hasta ahora es como que estoy un poquito cansada la voz. Bueno, el tema es que voy tomando nota, que obviamente no la sé, pero son temas increíbles para preparar. All right. All right. Now I'm drowning in the flood. See, I've always been a fighter, but without you I'd give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good at mom, but baby that's just me. Yeah, I will love you, baby. I can sing a love song like the way it's meant to be. I can sing a love song like the way it's meant to be. Always. Terrible canción. Terrible, terrible, terrible tema. Bueno, se ve que tendré que preparar varios temas para más adelante, ¿eh? Hay muchos pedidos, muchos pedidos. John, querido John Perr, gran fotógrafo, tipo, amigo. Abrazo grande, abrazo grande, abrazo grande, John. Saludos a Santa Fe. Saludos a todo Santa Fe. ¿Qué? 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 Tincho. Gracias, Tincho. En the Sounds. En the Sounds. En the Sounds. En the Sounds. vamos con un temazo me tienen que acompañar con las palmas chicos si no, no vale 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 perdóname, me festejo solo es que es muy raro estar solo si, David Bryan aparte es un genio David Bryan Carola, Carola, fan de hace muchos años también, gracias por conectarte, gracias a todos los que se conectaron chicos, gracias a todos, la próxima prometo hacerlo con más tiempo así algunos se organizan esta Manaos está increíble es un tema que es un tema que es un tema medio difícil con la guitarra, son cuestiones técnicas más que nada, es un tema muy complicado, imagínense lo toca Richie, él puede tocar lo que quiera, yo no soy Richie, pero es un temazo ¿cómo va a hacer Ferner? esto no, esto no, esto es Manaos, supuestamente es Manaos de Uva es Manaos de Uva a ver si conocen I guess this time you're believing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas, muchas gracias! Es tarde, se tienen que ir a dormir A ver este... ... 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 If you don't, now if you should stay If you don't say what's on your mind Baby, then just breathe There's no resonant we should be We should be You want to be a memory ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Cachita! Sí, la verdad que se extrañan. ¡Cachita! ¡Cachita Nordelta! Sí, estuve muy, tan bien así, así de ir. Justo ese fin de semana. Antes de que pasara todo esto iba a estar en Cachita Nordelta. Bueno, chicos, es hora de despedirme. Voy a hacer... ¿Sacá las marcas? ¿Qué marcas? Bueno, una más. A ver. Pidan una canción. Yo voy viendo la que más se repite. La hago. La última canción y me despido de ustedes. Me tengo que ir a dormir. Mañana estoy en la tarde temprano para... Igual yo quería charlar un poco con ustedes. Me hacen cantar. Bueno, una canción más. Una canción más. Una canción más. Y charlamos y nos quedamos los que nos quedamos. Yo estoy sentado en el sillón, muy tranquilo. Podemos seguir charlando. Está flaquito, me lo dicen desde que tengo uso de razón. Nunca me van a decir, está más gordo, está más esto. Siempre, está más flaco, está más flaco, está más flaco. Siempre, 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 siempre. Una de Bon Jovi. Rata Blanca, bueno. Puede ser que prepare en algún momento una de Rata, eh. Mujer Amante. Casi. Ah. No sé. No sé mal. O VEDO Process. VEDO Process. Hmm. VEDO Process. VEDO Process. VEDO Process. Dónde el like. Está parejo Gracias Gracias por los piropos Muchas gracias Como yo Bueno Bueno, gamberro hice Bedo Robses Como yo Carrie La hice, Caro ¿No estabas? Bedo Robses ¿Ahí? ¿Lice? Bueno Ay, chicos, chicos, chicos Bueno, está difícil, eh Living si la canté Living si la canté Algunos llegaron tarde No, lo que pasa es que Yo la próxima voy a anunciar con más tiempo Así se organiza Bueno Bueno Perdón que me toco un poco el pelo Me toco bastante Bueno, a ver Bueno, vamos a ver I'm a cowboy, I'm still as I ride Wanted, never of life Wanted, never of life Bueno, vamos con un pedacito de cada canción Así hago un poquito de todas Bueno, vamos con Bed of Roses Y si vamos terminando Igual, los que quieren quedarse nos quedamos charlando un poco Para charlar y ver cómo andan, para charlar Así que, bueno, vamos To me he wasn't wanted, he saw the piano Trying hard to care until the morning This morning I don't know Somebody on board can still answer my hands I'm looking for nightmares Then just stealing my breath Cause I dream about moments Won't become me when I'm dead With an advocate face To wake up friends against the morning Wanted to march a big key to song Give my head while we're talking If I won't understand that I'll only believe If I love the tune Show me to me I want to hear the tune dance Maybe you're what I need I want to lay you down in the middle of this For the night I'll sleep on a bed and dance Oh yeah, I want to be Jesus, Lord The holy ghost is To lay you down Don't be the bruises Gracias Muchas gracias Dice Muchas gracias estoy un poco lejos del teléfono ¿qué? gracias chicos gracias chicas, muchas gracias ¿eh? sí Diego, sí Diego cuando pase todo esto esperemos que sea pronto y sí estaría muy bueno hacer un teatro con la banda, con los músicos que suena increíble me están pidiendo mucho un tema de Radiohead que bueno, habrá que prepararlo para la próxima de último me tiro el letro por acá hacer un teleprompter me lo tiro desde la compu bueno hacemos una última canción y charlamos hacemos una última canción y los que se quieran quedar nos quedamos charlando un ratito y gracias ¿seco? ¿qué quiere decir seco? me lo han dicho seco gracias desde Chile saludos a Chile muchas gracias estamos tan cerca Chile también estuve a punto de ir también justo pasó todo esto varios ya me lo han dicho este es mi año y me parece que no bueno habla para el Avenue y nos ponemos a charlar vamos quiero que me cuente cómo están y quiero quiero estar con ustedes Gracias. Failing, memories are made anew. Mistakes that know I make me feel. I'm just a child that fell from time to time. Baby, you that are fooling through. Being around I'm black and time in two. I'm gonna land on a lie. Ask me how I've come this far. Yes, it's written in my eyes. Every time I love you, baby, I have a sign for you. You're just me, I've been here before. Messing on you, mom. I don't wanna sleep tonight. Dreaming, that's a waste of time. When I look at what my life's been coming true. I hope I love you. I feel my love's, my love's life isn't due. Baby, you had to wear the bucket can. Proving on, you're always my best friend. All of the words I didn't say. And all the things I didn't do. Tonight you're gonna find a way. Every time I love you, baby, I have a sign for you. Tell me how I've been here before. Messing on you, mom. I don't wanna sleep tonight. Dreaming, that's a waste of time. When I look at what my life's been coming true. I hope I love you. You can take this road away. I never think I am. Still, I want to pour my face. I wonder about loving you. Every time I love you, baby, I have a sign for you. Been dating, I've been here before. Messing on you, mom. I don't wanna sleep tonight. I don't wanna sleep tonight. Dreaming, that's a waste of time. When I look at what my life's been coming true. I hope I love you. When I look at what my life's been coming true. I hope I love you. I hope I love you. Thanks a lot. Thanks a lot. There we go. We'll see you. We'll see you. We'll see you. Thanks. Thanks, thank you. Thanks, thank you. Thanks, thank you. Thanks, guys. gracias a todos, muchas gracias en serio todo bien Cris, por suerte mi familia todo muy bien tengo toda la familia en Junín y por suerte están todos bárbaros yo me iba a ir antes de que pasara todo esto y quedé quedé varado quedé por suerte en mi departamento pero iba a ir a Junín a pasar la cuarentena y me quedé acá en en Buenos Aires, en Capital donde vivo, en Villa del Parque ¿ustedes cómo le están pasando? felices Pascuas, felices Pascuas, es verdad ¿qué hora es? estoy medio perdido con el horario ¿qué hora es chicos? bueno, para los que no estuvieron en el vivo que hice la vez anterior sí, Karen, mira quería que canten su cumpleaños de 50 me parece que está medio estamos complicados felices Pascuas felices Pascuas a todos las dos en punto clavado bueno, ¿qué les estaba diciendo? Brasil Brasil estaba a punto de ir también estábamos ahí teníamos todo prácticamente arreglado en Chile también teníamos un montón de cosas nuevas para hacer se complicó de hecho tampoco quería decir nada pero estaba muy ya prácticamente cerrado gracias Lisi para irme de gira a Europa que también se ha complicado se complicó todo todo me imagino que para para la mayoría ¿no? a algunos se les complicó de alguna manera a otros de otra en definitiva hay que empezar a a gracias me parece que voy a tener que pasar la dirección en serio para los que quieran dejar un huequito de Pascua por ahí ¿eh? sí bueno, Trelew también teníamos pensado ir hola Cris desde Brasil bueno, estás en en California estás en Los Ángeles saludos Cris ella es brasilera saludos Cris desde allá gracias por tu apoyo y tu buena onda que tienes siempre sí, tal cual sí, todos perdimos con esto sí bueno yo siempre trato de ser dale Sofi hay que tratar de ser siempre saludos Cristian Tratrelew a Ituzangó Ituzangó Karina Brasil Pexicats Brasil dale lléveme los huevos NASA después paso la dire info privado sí, tal cual sí, tal cual y es así Chechu siempre de lo malo a ver es algo que es real también a mí me pasó saludos a Jujuy ojalá pueda ir es más tenía pensado también ir a de paseo a Jujuy me dijeron que es hermoso nunca fui a Jujuy estuve cerca estuve muy cerca de bueno estuve por Salta Jujuy no pero tengo muchas ganas de ir muchas muchas ganas gracias Karina aquí estaba me voy de tema gracias Cris gracias Cris muchas gracias estás en California ¿no? estás en Los Ángeles saludos a Mendoza gracias Ivana gracias Ivana ah, ah y en eso estamos que es verdad que de todo lo malo siempre surge algo bueno y es verdad pero bueno también es verdad que uno vive el presente ¿no? y en el presente obviamente cuando las cosas no están tan bien es la sensación que está viviendo en el momento yo estoy seguro saludos a Chile iba a venir iba a ir a Chile iba a ir pero bueno no se viene pero eran no sé los lugares ahora no me acuerdo mejor dicho pero pero ya estaba casi así cerrada pizza ay que rico que gana de comer pizza que les iba a ser que les iba a decir que sí que de esto a ver a ver es muy difícil hablar porque hay gente que realmente le está pasando muy mal por si su situación económica hay gente que vive el día a día y bueno a veces uno siendo positivo indirectamente no es que ofendés a la otra persona pero estando en una mala situación cuando uno dice bueno, pero de todo esto algo bueno va a salir te tira con lo primero que tiene encima pero sí, yo creo que algo bueno va a salir de esto, estoy seguro el momento bueno es atravesar esta situación, este momento, ponerle bueno a mí me cuesta mucho hablar porque cada cual tiene, está atravesando una situación muy diferente a la mía algunos muchos o sea, yo dentro de todo yo estoy solo, estoy bien pero hay gente que le está pasando mal por eso mucho no me gusta hablar o dar consejos o sugerencias porque es muy personal es muy personal, pero sé que todo esto va a pasar eso estoy seguro y en este momento hay que tratar de ayudarnos entre todos y hola Jessy y entender que a partir de esto todo cambió y la situación viene desde otro para otro o sea, viene desde otro lado inclusive para la música y un montón de cosas ahora lo que se viene es como todo es shows clases todo desde casa después bueno está la forma la manera de cómo uno lo puede adaptar y y que sea reditable también porque es un es un trabajo que es lo que se viene porque la verdad que que por varios meses esto va va a continuar así por lo menos para los artistas o un montón de gente que está vinculada a este tipo de de trabajos y cosas pero bueno hay que hay que buscársela el ser humano está preparado para eso para afrontar cualquier situación adversa y adaptarse a lo que viene pero obviamente algunos se asusta más otros menos hay personas que gracias me parece que estás exagerando si crees el argentino el ser humano yo soy muy yo soy muy de mirar muchos documentales me encantan los documentales y he visto tantos documentales hablando sobre el ser humano cómo se comporta ante diferentes situaciones saludos Estelita Chile saludos Chile y si el hombre tiene la capacidad el hombre me refiero al ser humano mujer, hombre tiene la capacidad de adaptarse a todo está en uno acuerda cómo se sienta emocionalmente y demás cuánta claridad puede poner a cada cosa para tratar de de buscarle el sentido ya sea su vida tanto personal como laboral todos vamos a salir a algunos le va a costar más otros menos pero todos vamos a salir eso de eso estoy seguro gracias igual me parece que la Manaos no me hizo muy bien igual no es Manaos chicos les confieso que es Fernet pero es un Fernet muy suave muy suave hola Briana beso grande Briana saludos a la plata saludos a Ituzangó Ituzangó ¿cómo es? ¿Ituzangó o Ituzangó? dieron que algunos a Recifes cuna de campeones a Recifes algunos le dicen Ituzangó saludos a Recifes algunos le dicen Ituzangó Fernet la verdad de verdad yo se los digo de corazón hacían mil años que no tomaba Fernet antes tomaba igual tranqui muy suave no soy de tomar alcohol pero pero bueno estamos en cuarentena solos San Antonio de Areco amigo Fran saludos a todos San Antonio de Areco tan lindo lo viste Omar Gaby mandale saludos gran persona Omar gran persona Omar Uriaga gran persona productor muy serio de allá de de Trelew si si Sofi lo que pasa es que está complicado ¿no? para es algo que exista no sé la interacción es todavía por acá ahora saludos al Magro totalmente de y pega cuando no toma seguido como yo no tomo nunca no soy de tomar alcohol y aparte hacían muchísimo que no tomaba alcohol Fernet la verdad me pegó un poquito besos para Kika Sofía te está llorando ¿por qué está llorando Sofía? y si Dios quiere para fin de año ¿cómo están ustedes en bata en pijama en yo traté de estar decente saludos a Tucumán Esteban saludos a Tucumán pero estoy muy cómodo miren estoy obviamente no tengo calzado Diego si prefiero Junín a Buenos Aires no 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 Junín Caro ¿cómo es eso? ¿cómo es? si prefiero Junín a Buenos Aires lo que pasa es que en Junín tengo toda la familia y cuando voy disfruto muchísimo porque aparte es un combo para mí voy a ver a la familia a mis sobrinos a toda la familia y aparte es tranquilo salgo de toda esta vorágine todo lo que es capital que saben lo que es y más tranquilo no solo que voy a ver a la familia sino que disfruto de la paz la tranquilidad voy a jugar al tenis que tengo mis amigos del Club Provincia ya somos un club donde somos varios amigos y vamos a jugar al tenis toda la tarde toda la tarde al aire libre aparte es un club que está en una zona digamos de quintas donde no hay no hay asfalto no hay asfalto se sienten los pajaritos mucha naturaleza y se disfruta terriblemente y en junín y acá en capital también disfruto porque me gusta me gusta me gusta también capital me gusta mucho saludos a monte grande está buena esa levante la mano quien hace gym en su casa no yo tendría que estar entrenando esa es una de las cosas que que estoy sintiendo no poder entrenar no poder hacer deporte se ven te dicen ¿no? bueno en tu casa está todo bien pero no es lo mismo no es lo mismo justamente lo que yo disfruto del deporte y del ejercicio es transpirar hacer fuerza el aire libre no es lo mismo pero bueno ¿vos qué haces Jonín? Liliana ¿el 20 de tu cumple? sí sé bueno hay varios que que les tocó les tocó tal cual Fede es así que les tocó celebrar su cumpleaños en cuarentena algunos lo toman bien otros bueno sufren un poco esto de celebrar su cumpleaños solo o no no digo solo pero no celebrarlo con su familia con su gente bien Miriam que entrenas todos los días bien a mí acá es como que no me motiva entrenar en mi casa a mí me gusta hacer más entrenamiento de gimnasio más de fuerza fuerza pesas y aparte exigencia y aparte tenis que no lo puedo hacer en mi casa no lo puedo hacer en mi casa es un loli duerme estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo vive en Villa del Parque vecino tu papá hoy los cumple mi cumpleaños Cris es el 22 de noviembre justo el día de la música hola Belén ¿cómo andás? justo el día de la música nací 22 de noviembre saludo Zulingham Lore ay no alcancé a leer sí electo rebote colgate una sábana y hace electo rebote ¿cómo es eso? después comentame en privado cómo es el electo rebote siempre es bueno no soy escorpiano soy sagitario claro sagitario soy sagitario me hicieron la carta natal varias veces soy sagitario sí 28 celebramos Cris celebramos celebramos por Dios que estemos bien celebramos Cris 28 22 hola Bus nací el 22 de noviembre soy sagitario mi ascendente mi ascendente es en sagitario o sea mi sol creo que soy un sagitario y mi luna en Géminis no Vivi soy sagitario sí me gusta la caipirinha es más tengo una anécdota no porque yo nací en año y vi si esto caro yo a mí me hicieron aparte te digo porque me hicieron la carta natal 8 mil millones de veces gracias Lali como es este estado civil cari besos estado civil soltero 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 está muy quemado de ser soltero y sin apuro no digo que no tengo apuro tranqui gachi pachi no digo que no tranqui virgo mi mamá mi mamá es de virgo felices pascuas hola yany como andas como es este porque si estoy soltero cada tanto por eso hago alguna foto o me dicen tenés novia tenés no 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 yo lo sigo lo sigo escuchando soltero sin apuro yo porque tengo amigos grandes hay que disfrutar fugitiva si maldito patricio gracias cande siempre tan amable sagitario si no tampoco no tampoco novio no tengo estoy completamente soltero si me han preguntado varias veces como no me ven con chicas me preguntan si también soy gay que no tiene nada de malo pero no no soy gay edad 27 28 29 30 31 ponen gamberro pasaron de gamberro pasó mmm déjame sacar la cuenta mmm 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 18 18 años de gamberro pasó 18 años 18 años pasaron wow terrible como pasa el tiempo como che es que llega una edad donde te estancas donde viste llega un momento llegas a una edad y decís sí tengo eso no es que soy soltero y no doy bola pero llega un momento donde uno cuando más grande se pone no digo que se pone más no sé si la palabra es exigente pero uno entiende que no pasa solamente por no solo por la belleza gracias Cris no solamente por la belleza como 37 emi me estás no 36 por favor no pero pasa por un montón de cosas por compatibilidad más allá de la belleza y uno se pone no sé si la palabra es exigente pero busca sentirse conectado pero básicamente yo creo que todo se trata por por la persona que tengas al lado no te quiera cambiar que no quiera cambiar tu esencia que potencie y saque lo mejor de vos y donde una persona te dice que te quiere pero que tenés que cambiar gracias Eli pero quiere cambiar gracias pero que te quiere cambiar ya no aparte mientras más grande te pones uno se pone más intolerante a un montón de cosas pero porque ya vivió más la vida más cosas y dice bueno no quiero esto para mí pero bueno tal cual también la convivencia es difícil por eso digo todo se trata a veces de una lotería todo se trata de compatibilidad y de respeto y de respeto sobre todo respeto sobre todo respeto sentido común y entender y en un punto cuando digo abierto no digo abierto en el sentido liberal joda divertinaje pero de entender que por ejemplo todos necesitamos nuestro espacio nuestro momento y muchas veces cuando uno está mal no enojarse porque la otra persona está mal o de mala onda sino preguntar qué le pasa porque muchas veces una persona cuando está mal es porque tiene algún problema y ahí es donde uno tiene que acercarse y preguntarle qué te pasa en vez de enojarse inclusive cuando la otra persona por ahí te contesta mal te habla mal lo que vos quieras en vez de enojarte que en general uno tiende a decir hey qué te pasa ahí es donde uno tiene que prender la luz roja la alerta y decir qué le pasa si vos querés a esa persona y te preocupás por esa persona y pensar qué le pasa que está hablando qué le pasa que me hablo mal qué pasa que me trato mal en vez de enojarse pasa que mucho ego es parte del ser humano el ser humano tiene mucho ego y hay que tratar de entender primero a la persona preguntar qué te pasa por qué bueno di un ejemplo de miles ¿no? pero sobre todo es el respeto hay que respetarse hay que respetarse Yanni ¿qué dijo Yanni? es que yo me cuelgo hablando al al más allá y por ahí hay mensajes que no veo ¿qué pasa Yanni? pero sí yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes es que las personas discuten las parejas sobre todo cuando viven juntas porque piensa en uno y no piensa en el otro hay que dejar de ser egoísta yo tiré uno de los ejemplos más recurrentes para mí que generan más peleas que es cuando uno ve a la otra persona mal con mal humor un día se levantó de mal humor y vos lo ves mal humor mal humor mal humor te contesta mal te habla mal inclusive te trata mal y uno tiende a enojarse con esa persona y si vos sabés que esa persona no es así pregúntale qué le pasa en vez de enojarte en vez de tratarla mal y mandarla a la M y no se hablan por no sé cuánto por una cuestión de orgullo no yo no le hablo que me hable no 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 chicos hay que hablarse si una persona está mal hay que hablar si le contesta mal te habla re mal hay que hablarle algo le pasa a esa persona y después bueno respetar los espacios las pasiones de cada uno para que una persona para que una pareja funcione tienen que estar ambos felices ambos felices y si la otra persona le hace feliz hacer tal cosa potencia incentivalo a hacerlo feliz porque hay muchas personas que les gusta algo pero solas autorreprimen pensar no a ver si hago esto no está mal o capaz que mi pareja no le va a gustar lo que estoy haciendo y solo solo se reprime y uno tiene que estar en todo por eso digo que no hay que ser egoísta hay que estar encima de la persona de tu pareja de la persona que vos querés y ver donde dice ay que bueno esto como me gusta ponele la fotografía y como me gusta la pintura y de uno tiene que salir y decirle te gusta la pintura porque no haces algo estudia la pintura andá probá así de eso se trata para mi de eso se trata de sacar lo mejor de cada una persona y que sea feliz si esa persona no es feliz no vas a ser feliz vos tampoco y es una retroalimentación es algo mutuo si la otra persona está feliz esa persona te hace feliz a vos y viceversa cuando una de las partes está mal y la otra persona está súper feliz no va a funcionar pato rolón ojo no hablo desde una postura que creo que me la sé todas simplemente es mi humilde opinión y una charla entre nosotros en confianza nada más no quiero hacerme el que me la sé toda por favor qué está pasando hoy en 9 de julio qué está pasando otra vez dice quedan 27 segundos ¿alguien sabe por qué se corta solo? dígame antes de que se corte me quedan 22 segundos si no me vuelvo a conectar bueno chicos ahora me conecto hacia los aludores se me va a cortar ahora me conecto